Hoy vamos a explorar el libro Aprende a cuidar tu cuerpo, aquí lo tenemos delante de la mesa, un recurso esencial diseñado para educar a los más pequeños para la prevención del abuso sexual infantil. Para ello recibimos a Aurelia Cooper, que es la autora de este libro que vamos a presentar ahora, y a Daniela Gómez, psicóloga especializada en abuso sexual infantil. Gracias por estar aquí. Bienvenida. En realidad eso es un pseudónimo que me puse. ¿Ah, sí? Pero si querés dime Lucía. Ah, Lucía, toca ya. Ah, Lucía. Bueno, bienvenidas a las dos. Hablábamos recién también fuera de cámara la importancia de tener una herramienta como este libro para poder romper el pudor, el silencio y tener una forma para poder encarar estos temas con los más chicos. ¿Por qué sentiste la necesidad de generar este libro? Bueno, a mí el tema del abuso sexual infantil siempre me impactó mucho. Y muchos niños que son abusados no saben a veces que están padeciendo un abuso, porque muchas veces es un familiar cercano el que está abusando de ellos, ¿no? Bueno, ocho de cada diez abusadores son pertenecientes al núcleo familiar. Y a lo largo de mi vida he conocido varios casos de abuso sexual infantil muy cercanos en donde las víctimas no tenían conocimiento, no tenían las herramientas de cómo defenderse, cómo poner límites, tampoco entendían qué era lo que estaba sucediendo. Entonces siempre como que tuve la necesidad de hacer algo, ¿no? Y bueno, se me ocurrió hacer este libro, que bueno, justamente una amiga con la cual charlaba que sufrió un abuso me decía, Palu, qué pena que este libro no lo leí en ese entonces porque probablemente hubiese podido evitarlo. Porque aparte hay muchos niños a los cuales no se le da este tipo de herramientas de autoprotección. Y a mí, bueno, a nosotras nos encantaría que pudiese estar en todos los sistemas educativos del país y que pudiese llegar principalmente a aquellos niños que no acceden a este tipo de información, ¿no? Y que tienen más riesgo. Contarle a la gente cómo es el libro, o sea, cómo planteás el tema. Bien, porque a la hora que se me ocurrió la idea, también me empecé a ver lo que ya estaba hecho, que no es mucho en realidad, y vi que era como todo muy más manual. Entonces yo lo que quería era, o sea, introducí una pequeña historia, el personaje de una hada, como para que a los niños les resultara un poco más ameno. Entonces por eso hay una pequeña historia de dos personajes, un niño y una niña y una hada, protectora de las niñas y de los niños, la cual es la que les va explicando todo el tema de las herramientas de autoprotección. Y obviamente que llamé a mi amiga Daniela, que es especialista, es psicóloga especialista en abusos sexuales infantiles, como para que me asesorara, me diera el aval y también opinara el libro y juntas pudimos creo que hacer un libro que el cual es entretenido para los niños y además están aprendiendo de una manera muy amena, digamos. Y mencionaste, perdón, Cuca, el autocuidado, ¿no? Que es como algo nuevo, si se quiere, como moderno, entre comillas, pero que es importante que es que lo sepan desde muy chicos, ¿no? Sí, apuntamos, uno de los objetivos es que los niños empiecen a saber cuidarse desde pequeños. Con el libro intentamos que ellos aprendan a conocer también, identificar emociones, más allá de la prevención del abuso sexual infantil, sabemos que hay situaciones de riesgo que los niños enfrentan y que una vez que uno es padre empiezan a circular por distintos espacios y la idea es que le podamos brindar las herramientas para que ellos puedan identificar eso que no les gusta, aprender a conocerse esas sensaciones a veces corporales cuando uno siente que hay algo que no está bien y que capaz como un niño no lo puede dimensionar en su totalidad, pero que también, como decía Lucía, a través del haga lo que buscamos que en el libro ellos puedan identificar esos adultos cercanos a los cuales pueden acudir para pedir ayuda. Creemos que si desde las etapas tempranas generamos ese autoconocimiento y esa identificación de lo que no me hace bien, de esa forma podemos prevenir que los niños estén expuestos a situaciones de abuso sexual infantil. Eso que contaban de helada, ¿no? ¿Cómo trabajaron o cómo llegaron a poder lograr este formato que es accesible para niños? ¿Qué otras herramientas hay? ¿Cómo fue el hecho de trabajar? En realidad eso, un poco queríamos como ir un poco más allá de saber las partes del cuerpo, que eso también se aborda en el libro, pero queríamos también, sabemos que esto sucede, ¿no? Era como poner en la mesa que hay niños que sufren esto, hay varios niños, muchos niños en nuestro país, y nos parecía importante incluir que los niños se ponen tristes, que les pasan cosas y que nos necesitan a nosotros como adultos. El hada fue un personaje que intentamos que fuera amigable, también que sea algo que a los niños les capte la atención, pero que después lo podamos bajar a tierra, ¿no? Que esa hada ellas la tienen cerquita, que podemos ser los padres, podemos ser el propio sistema educativo que muchas veces recibe de velamientos de abuso sexual infantil. Entonces queríamos que esa hada pueda, cada niño verá quién es su hada, quiénes son sus hadas, quiénes los va a cuidar en todo su desarrollo, ¿no? Daniela, ¿el abuso sexual siempre implica contacto físico? No, también intentamos abordar eso en el libro. El abuso sexual comprende una variedad de conductas que puede tener que ver también con el decir cuestiones que no son apropiadas, con generar comentarios inapropiados sobre el cuerpo del niño, con pedirle que exhiba o mostrarle situaciones o cuestiones que no son adecuadas para su desarrollo. Hay una gama de conductas que pueden generar que después los niños, a través de una sintomatología, nos vayan dando como pistas de que están sufriendo una situación abusiva. Hola, como psicóloga Daniela, me imagino la cantidad de casos que has tenido que presenciar y cómo es el trabajo tuyo dentro de esas situaciones. Yo entiendo que parece que es difícil, pero también es muy gratificante poder recibir a niños que están necesitando ayuda. El trabajo con los niños es maravilloso y tal vez sea lo más sencillo cuando se genera ese encuentro y ellos se encuentran en un lugar donde poder contar lo que les pasó. Y cuando se sienten escuchados y validados en su sufrimiento y que se les cree, ¿no? Porque también es un tema complejo, pero sabemos que a veces para los adultos es tan difícil escuchar una realidad tan dolorosa que a veces el mecanismo de protección que tenemos es esto no pasó, es mentira. No puede ser, claro. Porque realmente destruye el psiquismo de los adultos, el entender y también los del niño. Entonces, cuando los niños sienten que son escuchados, que son validados y que se va a trabajar en función de lo que ellos cuentan, ellos también ahí van pudiendo sentirse más seguros y con mayor autonomía y empieza a repararse el daño porque estas situaciones dejan daño. Eso es lo otro importante. Lucía, ¿a partir de qué edad está recomendado el libro? ¿Es siempre recomendado que lo lea acompañado por un adulto? ¿Está bueno, por ejemplo, para una clase, no? Sí, bueno, a partir de los tres años, más o menos, y hasta los ocho, diez. Y sí, está bueno que los padres acompañen al niño con la lectura, porque aparte surgen cosas. Bueno, Dani, que lo leyó con su hijo, iban surgiendo preguntas. Preguntas, claro. Y sí, también nos encantaría poder tener ciclos de lectura con niños, del libro, porque... ¿Han tenido la posibilidad de que puedan ir a los centros de enseñanza, de estudios? En realidad, como lo largamos ahora, ya es como que estamos... Recién salido. Y así, ¿en caliente hay alguna respuesta de padres, educadores? Sí, sí, sí. Bueno, a raíz de este libro, yo recibí, por un lado, muchas conocidas mujeres que me dijeron, Lu, yo fui abusada sexualmente, tipo, gracias por hacer esto, ¿no? Y de padres también. Y justamente hace unos días, una mamá me contó algo muy fuerte, que... O sea, me dio el permiso para contarlo, ¿no? Que ella estaba leyendo el libro con su hija de 5 años, y cuando llegaron a la parte de la niña... En el libro hay una niña que está triste porque, bueno, pasó por algo feo. La niña se puso a llorar y le confesó a la mamá que había sido víctima de un abuso. ¡Wow! Tremendo. Y los tipos de abuso que te abarca el libro. Perdón, Guille, no. Solo con eso sentiste muy feliz de haber escrito este libro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, claro. Claro, claro, porque posiblemente a raíz de eso, esa nena, primero que deje de padecer esos abusos. Y, bueno, sí, obvio. Y que su mamá pueda estar... Sí, voy a poner el tema sobre la mesa y un poco la respuesta, lo que preguntabas, la respuesta, lo hemos circulado por niños a los cuales tienen uno más cercano. A mí se me dio como mucho la necesidad de... Creo que lo que apostamos es ayudar a los niños. Esa es como nuestro principal objetivo con este libro. Y ver cómo ellos van enganchándose con la historia, viendo las partes de su cuerpo, diferenciándose de los adultos, haciendo preguntas al respecto, podríamos decir que vamos viendo como el libro en acción y es muy gratificante. Está bueno lo que hacen porque, en definitiva, al ayudar a un niño también lo están ayudando por el resto de su vida. Porque estas heridas quedan y generan un daño casi que irreparable si no se detienen. Si no se... Acabemos las edades, después ya no... Las personas quedan muy dañadas, ¿no? Sí. Si no se trata de forma adecuada y sabemos que ahora, por suerte, el tema, por ejemplo, está circulando y lo podemos hablar acá, pero esto es algo muy reciente. Y la importancia de poder contar. Ya ahí empieza la reparación, ¿no? Cuando uno puede contar algo que sufrió, sobre todo los niños, cuando son muy chiquitos y tienen un secreto guardado porque son amenazados. Amenazados. Porque tienen miedo. Y además, eso es al principio que capaz que ni siquiera se dieron cuenta. Exactamente. Se dan cuenta de adultos, ¿no? Tal cual. Y por eso es que muchos no lo dicen. O sea, se dice que hay un promedio de 24 años en develar el abuso. Y en Estados Unidos hizo otro estudio que más o menos en 52 años tienen las personas que lo dicen. Claro. Y en los casos que yo conozco, en todos los casos que yo conozco, que son varios, ninguno fue denunciado. Y tampoco las mujeres aún lo pudieron hablar con sus mamás. Lo trabajan en terapia, ¿entendés? Entonces, nada, es como... ¿Y cómo afecta eso la vida adulta y las relaciones de pareja, no? Es un efecto dominó terrible. Es un efecto dominó terrible que lo que sí queremos como recalcar es que si cuando el niño logra contar o cuando se logra contar y hay una respuesta adecuada, ese daño se puede reparar. Eso es importante, la respuesta. Cuando un niño se anima a hablar... Sí. Y escucharlo, ¿no? Y escucharlo. Y los niños no mienten. Claro. No. Estas cuestiones no se pueden mentir sobre algo que ni siquiera el niño dimensiona y conoce. Eso es como un mito. Sí, es un mito que hay. Los niños no mienten sobre esto, que es algo que les excede totalmente en su conocimiento y que es el abuso de poder de los adultos, ¿no? Sobre un cuerpo que está en desarrollo y que no sabe dimensionar lo que está sucediendo y en general, como decíamos al inicio, de personas que son muy cercanas y que son los que los tienen que cuidar y entonces genera una confusión muy grande. Y lo que hablábamos hoy, ¿no? El niño no tiene maldad. Claro. O sea, como vos decís, no dimensiona la atrocidad que está haciendo el adulto. Y menos de alguien que lo considera cercano y que considera que hay cariño. Y la culpa luego que te empezás a dar cuenta de eso, ¿no? Como esa víctima que no supo decir que no en ese momento porque tampoco sabía qué era lo que estaba pasando. Lucía, ¿dónde se puede encontrar el libro? Bueno, lo pueden encontrar en Mercado Libre y luego están en varias librerías del país que si siguen a Pandora Editorial, que es el Instagram, en Historia de esta casa, ahí ponemos todas las librerías en las cuales está. Y además también los invitamos a seguirnos porque tenemos información complementaria. ¿Ten alguna cuenta de Instagram? ¿Dónde? Pandora Editorial. Pandora Editorial. Lucía Daniela. Gracias a la invitación. Que sea libro de oro, o sea, es un señal de que va a llegar a muchos hogares y que ayuden mucho. Ojalá que sea. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos.